Teniendo como sede las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana en la Ciudad de México, se efectuó la cuarta edición del Salón del Coronista Deportivo, en donde Ariel Ortiz se convirtió en el primer coronista veracruzano en ingresar y ser galardonado con la pluma de oro. Ariel Ortiz, con más de 30 años de trayectoria en la crónica deportiva, participando en eventos de corte nacional e internacional, como los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, los Juegos Centroamericanos en 2002, 2006 y 2014, los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. Dentro del Rey de los Deportes ha llevado la crónica de cada out, carrera y home run en las series latinoamericanas de Veracruz en 2013, Colombia 2014, Panamá 2015, Nicaragua 2016 y nuevamente Veracruz en el año 2019. Al igual que la serie latinoamericana, llevó toda la acción de la Liga Invernal Veracruzana a los hogares de los veracruzanos y las veracruzanas. De igual manera, llevó al pie de la letra los encuentros de halcones UV Jalapa, halcones rojos de Veracruz en la Liga de Baloncesto Profesional y la Federación Internacional de Baloncesto con su Liga de las Américas. RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara.